Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del potasio una vez más y vamos a volver a tener tres partes diferentes para este video. En esta primera parte vamos a hablar de señales de que tienes potasio bajo y esto por supuesto estamos hablando de síntomas y de signos que vamos a encargar a los pacientes cuando el potasio está por debajo usualmente de 3.5 milicavelins por litro o milimoles por litro. En la segunda parte vamos a hablar de enfermedades que causan un potasio bajo y por supuesto ahí veremos cuáles son las que lo causan y más o menos cómo se previenen y finalmente en el tercer video vamos a ver alimentos que son ricos en potasio. Ahora para esto recordaremos que el potasio ya vimos que afecta principalmente 3 tipos de células en el cuerpo, los músculos, las células del corazón y un poco el sistema cardiovascular y los nervios. Entonces vamos a ver que estos 5 señales y 5 signos justamente van a estar asociados con estos 3 tipos de células en nuestro cuerpo. Vamos a ver entonces cuáles son. Primero que nada uno de los principales órganos que requiere de adecuado nivel de potasio es el intestino. El intestino va a tener tanto músculos que van a estar empujando la comida para que pase, se absorban los nutrientes y finalmente se eliminen los productos de desecho y además va a tener nervios por supuesto que controlan este movimiento intestinal. Cuando el potasio está demasiado bajo no vamos a tener un adecuado funcionamiento de músculos y nervios en el intestino y entonces los pacientes pueden empezar con constipación o estreñimiento. Es decir, que les cuesta trabajo justamente evacuar, que van menos veces que antes al baño y por supuesto todas las enfermedades asociadas al estreñimiento que ya hemos visto en videos pasados y les dejo en la parte de arriba más información acerca de este tema. Si ya hablamos de los músculos y cómo estos van a requerir de potasio para funcionar, cuando el potasio está muy bajo nuestros músculos van a estar alterados y esto nos va a llevar primero que nada a debilidad. Nos sentimos cansados, fatigados, nuestros músculos ya no pueden hacer todo el esfuerzo físico que tenemos que hacer y conforme nos vamos yendo a niveles más y más severos de una baja de potasio, el músculo está más y más débil. Justamente aquí lo que vamos a encontrar es que el paciente, si es muy severo, puede incluso quedar paralizado. Ya los músculos no se mueven para nada y por supuesto tenemos una complicación grave, incluso respiratoria. Dentro de las otras alteraciones musculares que podemos llegar a tener son fasciculaciones, es decir, el músculo no se contrae todo completo, sino que empiezan a solamente contraerse ciertas partes y por supuesto esto también es un signo clásico de alteraciones en el potasio. Los nervios que damos que es otro de los órganos y otras de las células que responden mucho a la falta de potasio y en este caso vamos a tener que los pacientes con falta de potasio empiezan con lo llamado disestesias o parestesias y esto es justamente que sienten cosas raras, que algo les camina, como pequeños choques eléctricos no dolorosos, sienten que tienen agua, gotitas de agua encima de la piel, etcétera, etcétera. Conforme sigue avanzando este problema del potasio, vamos a llegar a tener adormecidas ciertas partes del cuerpo o incluso grandes grupos de nervios. De nuevo, esto es porque el nervio ya no logra tener la actividad que debería tener, porque los niveles de potasio no son adecuados. Las células del corazón son otras que se ven afectadas de manera muy severa por justamente la falta de potasio y entonces vamos a tener de manera característica arritmias. Estas arritmias pueden empezar como palpitaciones, como así yo siento que el corazón me late de más y de ahí puede irse yendo a una arritmia mucho más severa y por supuesto al final vamos a tener una cosa que se llama asistolia, que es un momento en que el corazón simplemente ya no está latiendo para nada y no obtiene ninguna capacidad eléctrica. Más adelante posiblemente vamos a tener un video completo acerca de arritmias y especialmente arritmias causadas por niveles alterados de potasio, pero aquí sepamos que empezamos con palpitaciones, después voy a encontrar alteraciones en el electrocardiograma de ese paciente y finalmente puedo tener arritmias mucho más severas como un paro cardíaco completo. Además de la afección que podemos tener en el corazón, vamos a tener que puede haber también alteraciones en los vasos sanguíneos que tienen por supuesto músculo, músculo liso. Estos vasos sanguíneos justamente por la falta de potasio, abajo de 3.5 miliequivalentes o milimol por litro, vamos a tener que presentan justo una apertura, es decir, están mucho más abiertos, no se pueden contraer y entonces el paciente tiene hipotensión, le baja demasiado la presión arterial y por supuesto aunado a las otras alteraciones que estábamos viendo, por ejemplo las arritmias cardíacas, vamos a tener que estos pacientes pueden presentar un problema cardiovascular extremadamente severo y que requiere una intervención rápida para corregir esos niveles de potasio. Estos son cinco de los principales señales de que un paciente tiene niveles bajos de potasio, desde leves hasta ya bastante severos y que requieren hospitalización para corregir estos niveles. Antes de irnos quiero agradecer a algunas de las personas que son miembros del canal y que nos donan 1 o 2 dólares al mes. Este video se lo dedicó a Aldo Novello, Mario Eugenia Sobrino, Enmanuel Suárez, Héctor del Solar and Daur, Jorge Sebeltrán, Olga Hernández, Jorge Arturo Dalbeláiz, Yami Pascasio, Simón Canales, Mike Angelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Doctora Susana Vidal, Rosaura Murillo, Luis 53 y Antonio Guizar. Gracias por toda la ayuda que nos brindan. Muchas gracias a ellos y a todos los miembros del canal. Recuerden también que ya tenemos la opción de solicitar asesorías para exámenes, para algún tema que no entendieron, para un grupo de pacientes que queramos revisar alguna parte de su patología. Estas se pueden agendar en la descripción del video y los miembros del canal tienen un descuento importante y por supuesto los de más alto nivel tienen una asesoría gratuita. Entonces, si consideran que esta opción es necesaria para ustedes, la aconsejan útil, en la descripción del video van a encontrar la opción para convertirse en miembros si es que lo desean y por supuesto también para programar estas asesorías. Con esto ahora sí terminamos. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúnos a cambiar el mundo. Compartan información.